Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Colegas de la Magia, Talento Mágico Mexicano. Y hoy nos vamos hasta Querétaro con un mago joven, un mago que ha hecho mucho a su edad y le damos la bienvenida al mago Gamini. Hola. Hola Arizandi, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta invitación. Feliz de poder compartir en este día pues contigo, platicar, divertirnos, conversar y bueno, a tus órdenes. Muchas gracias por la invitación. Y pues voy a empezar como siempre empiezo con todos. Me voy al Gamini de niño. Al Gamini, ¿cuáles eran sus sueños de niño? ¿Cómo era su familia? Este, y ya después vamos a llegar a cómo llega la magia, pero ¿cuáles eran tus sueños de niño? ¿Qué quería ser de grande? ¿Y cómo era tu infancia? Bueno, pues yo como todos los pequeños seguramente era pues un niño muy inquieto que siempre quería hacer cosas distintas. Siempre me gustaba jugar como cualquier otro pequeño, hacer policía, hacer payaso, hacer mago, hacer bombero. Me encantaba divertirme con la magia también porque la magia llegó a mí desde muy temprano, pero yo creo que sí mi juventud y pues mi niñez fue una etapa maravillosa de mi vida compartiendo con con mis hermanos, con mis amigos, que fue una una etapa muy padre. Yo nací en la Ciudad de México y bueno, pues actualmente vivo en Querétaro, pero los primeros cinco años de mi vida fueron en la Ciudad de México y la verdad es que una experiencia padre. Mira, te voy a mostrar como te decía, un niño inquieto que quería ser pues policía, payaso, mago y todo fue poco a poco hasta que llegó el momento en el que yo dije yo quiero, yo quiero ser como David Copperfield. Yo vi un especial de David Copperfield cuando desaparecía el exato de la libertad y en ese momento quedé atrapado, maravillado. Yo salí corriendo y le dije mamá, mamá, acabo de ver algo en televisión que me llamó mucho la atención. Acabo de ver a un mago que de verdad hace cosas maravillosas y quedé atrapado y le dije yo quiero hacer eso que él hace y me dijo a quién viste a David Copperfield y le dije mamá, yo quiero que David Copperfield me dé clases. Entonces mi mamá soltó la carcajada porque bueno, estábamos hablando del mago más importante a nivel mundial y obviamente pues David Copperfield no me pudo dar clases, pero sí empecé desde muy pequeñito a los seis años a tomar clases con el mago Montini aquí en Querétaro. ¿Por qué se van a vivir a Querétaro? A mi papá le dio un infarto cerebral en los noventas, en sí, en los noventas. Él estaba toreando, le gustaba torear de manera amante, pero pues lo hacía un poquito más pues tal vez semiprofesional y estaba pues en un cumpleaños de él y en ese momento pues hicieron una una corrida entre amigos, le dio un infarto al momento de que estaba toreando y pues decidieron pues por el parte médico que decían que era mucho mejor estar en un lugar mucho más calmado y por eso nos venimos a vivir a Querétaro. ¿Y ya estaba en el ruedo tu papá cuando tuvo el infarto? Sí, fue en el ruedo exactamente cuando cuando le dio el infarto, cayó y en ese momento lo llevaron a el hospital. Afortunadamente hoy en día está más que perfecto, hoy por hoy le han dado tres infartos cerebrales de esa fecha acá, el primero fue hace 30 años, hace poco, hace 10, tuvo otros dos infartos cerebrales, está perfecto, parece que nunca le dio nada, está maravilloso y sigue yendo a México cada semana, no no puede dejar su oficina, sus cosas, lo que hace y bueno los fines de semana está acá con nosotros. ¿A qué se dedica? Bienes raíces. Bienes raíces. Oye, suena muy fácil decir tres infartos cerebrales, pero ¿cuál es el riesgo de un infarto cerebral? ¿Cómo es un infarto cerebral? ¿Cómo atiendes a una persona en ese momento? Pues yo he visto los videos de hace 30 años de las rehabilitaciones, de todo el proceso y el coraje que sacó esa valentía, esa fuerza para en el estaba muy mal, muy mal, no hablaba, era un bebé, mi mamá le daba de comer, mi mamá lo bañaba, no podía hacer nada, estaba muy mal, pero con esa fuerza, con esa garra, con esa valentía, con esas ganas de salir adelante, lo hizo y lo logró y estuvo muchos, pues tal vez un periodo de casi un año trabajando muy duro con rehabilitación hasta que salió adelante y pues en otra ocasión, hace como unos 10 años, estaba en su oficina en México, se empezó otra vez a sentir mal y pues en ese momento lo lleva gente de su oficina al hospital y había sido otro infarto, nosotros nos vamos de Querétaro para México y esa noche te puedo decir que nos repitió más de 300 veces la palabra, pero qué me pasó, pero le contabas qué le había pasado, él estaba obviamente en la cama del hospital y te volví a preguntar lo mismo y así lo hizo 500 veces, le explicabas y te lo volví a preguntar, entonces era muy duro ver que pues no estaba bien, seguía pues lo que platican los doctores, todavía muy inflamado su cerebro y otra vez con rehabilitación y con esas ganas salió adelante y hoy por hoy lo ves y parece que no le pasó nada. Es que sí, el proceso de la rehabilitación es muy lente, las secuelas, uno no sabe hasta que ya está la persona consciente las secuelas que pueda haber con un infarto cerebral. Exactamente, pero de verdad que es un hombre muy fuerte, con unas ganas, con una tenacidad que es admirable todo, pues el cómo ha salido adelante, él dice desde hace tiempo, desde hace muchos años que la mitad del cuerpo no la siente, que no tiene, pero tú lo ves que hace de todo, le encanta correr, jugar, tenis, nadar, es una bala, se levanta todos los días muy temprano, de verdad que es una persona admirable y entonces pues él dice que tiene menos sensibilidad, pero no se le nota en lo absoluto. ¿Qué enseñanza te da a ti el haber vivido eso? Pues me da el saber que todo se puede hacer, que no hay obstáculo más grande al que tienes que enfrentarte, tienes que, a ver, me pasó, tengo que salir adelante y no me puedo quedar en ese bache, en esa mala situación que viví. En esta ocasión él tuvo la suerte o mala suerte de tener tres infartos, pero de salir adelante, entonces pues es admirable y eso me dan muchas ganas más de saber que cuando yo estoy en algún problema, en un obstáculo, que lo tengo que sobrepasar porque así es la vida, no te puedes quedar estancado, tienes que salir adelante. ¿Y tu mamá? Ella fue parte importante de esta rehabilitación, de que ella también pues saliera adelante al momento de que le da el infarto, mi mamá estaba a punto de dar a luz también unas semanas después del infarto, entonces pues ella solita hizo todo, ayudar a la rehabilitación, a tener al bebé, a tener a mi hermano y bueno, pues también es una guerrera, de verdad es una mamá súper poderosa porque pues salió adelante con cuatro hijos y echándole ganas cuando mi papá de verdad no se bañaba, o sea, no se podía bañar por él mismo, no podía comer, era un bebé también, mi mamá tenía cinco hijos entonces. Claro, claro, es algo muy difícil, los que hemos vivido algo así con un familiar sabemos lo difícil que es esto y las esperanzas son inciertas porque no sabes hacia dónde va el enfermo, qué tanto va a avanzar o qué tanto se va a atorar o qué tanto se va a tardar. Exactamente. O sea, es qué bueno que está bien tu papá y qué bueno tu mamá que lo apoyó porque no es nada fácil. Totalmente de acuerdo porque cualquier otra persona dice, híjole, yo para qué voy a querer tener mi mamá, estaba también pues en ese entonces muy joven, entonces pues si no tienes esas ganas, ese amor, esa fuerza y esa unión familiar, pues no podrías sacar adelante a tus cuatro hijos y a tu esposo que está pues muy grave, ¿no? Exactamente. Oye, sigamos con tu historia mágica. Tu primer contacto es Ben a David Copperfield y el primer contacto es con un maestro de Querétaro. Exactamente, el primer acto que vi de Copperfield fue un especial que yo vi en los noventas cuando estuve llegando despuesito del infarto de mi papá, nos venimos a vivir a Querétaro y pues yo vi un especial de Copperfield que desaparecía al Estatua de la Libertad, pero era un especial que había salido en el 85 cuando yo nací, entonces pues yo lo vi, pues lo estaban pasando creo que en Canal 5 y en ese momento yo le dije, mamá, yo quiero ser mago, me encantó lo que acabo de ver, entonces buscamos en las páginas amarillas y encontramos al mago Montini que pues yo le marqué y me dice, pero ¿cómo? A ver, pásame a tu mamá porque pues yo tenía cinco años, entonces le paso a mi mamá y pues ya se ponen de acuerdo y me empieza a dar clases de magia particulares dos veces por semana. Cuando empiezas a, como niño, a saber los secretos de la magia, pueden ser dos cosas, uno, admiras el secreto, te desilusionas, porque como niño puedes esperar la magia tal cual, magia, magia, no un proceso para hacer un efecto de magia. ¿Cómo fue ese proceso de ir aprendiendo magia? Pues fue algo padre, a mí me encantaba, yo era feliz poder hacer, pues tener ese poder, de poder hacer cosas distintas que no hacían los demás. Mis primeros públicos, como me imagino todos los que empezamos muy pequeños, son nuestros familiares, nuestros papás, nuestros hermanos, a mí me encantaba poder sorprender a mis papás, a mis hermanos, a mi abuela, a mis tíos y veía que les encantaba. Y cuando yo descubrí hacer magia a otros niños, ahí quedé, pero más encantado que nunca, porque yo tenía un poder sobrenatural, algo que no hacían los demás. Y cuando recibes esos primeros aplausos de ese público que es igual que tú, mi eslogan, mi primer eslogan fue el único mago que habla el mismo idioma que tus niños, porque yo era un niño haciendo magia a otros niños. Entonces, ahí me, ahí me, wow, me quedé maravillado de la magia cuando tuve ese primer contacto con un público diferente a mi familia. Ok, empiezas a hacer magia a tus amigos, a tus familiares, cuando pasas, igual no profesionalmente, a un escenario, en la escuela o en donde ya te presentas ya con una rutina en forma, entre comillas, para un público ya más en forma. Muy bien, mira, aquí te muestro la fotografía de mi maestro, el mago Montini, en una de mis primeras clases. Tengo perdidas unas fotografías de las primeritas clases que todavía estaba más chiquito, pero bueno, esta es la que pude rescatar. Y bueno, yo feliz porque un día era mago, otro día imitaba Eugenio Derbez. Y bueno, cuando hice esa llamada y empezaron las clases y después llegó mi primer show de magia, ese fue un momento mágico. Este fue uno de los segundos o terceros porque lamentablemente tampoco pude conseguir la primer foto de mi primer show que fue para una vecina que le cobré 50 pesos, 50 pesos por hacer mi espectáculo para su hija. Entonces yo tenía 7 años cuando hice ese show. Entonces fueron 50 pesos que no eran nada comparado a esos aplausos, a esa energía que yo recibía de esos niños, esos aplausos, esas alegrías. Y ese fue mi primer show profesional. Fue una presentación de 25 minutos, pero bien. De verdad, mi maestro me ayudó a que estuviera muy bien hecho. Y aunque yo estaba muy chiquito y fue la primer presentación ante un público que yo no conocía, fue una experiencia maravillosa que de verdad todavía recuerdo muy bien. Los niños por naturaleza, que es algo que se explota en el show, son inquietos y te dicen X, Y, Z, te reclaman, te gritan. Tal vez como adulto sepas hacia dónde vas, pero como niño, ¿cómo recibes eso? Ese reclamo del niño, ¿cómo lo manejas? ¿Te enseñó Montín a manejarlo? ¿No? ¿O fue sorpresa ese tipo de respuesta de los niños, que es natural? Pues yo creo que en ese entonces los niños no eran tan atrevidos contra, pues no quiero decir que contra el mago, contra el artista, tan retadores como lo son hoy en día. Tal vez era un público más calmado, que yo lo veía muy feliz, que aplaudían mucho, que sonreían mucho. Y sí, el mago Montini, le debo de reconocer que me enseñó todo y todo lo demás y lo de, de verdad, fue maravilloso todo el conocimiento que recibí de mi maestro, el mago Montini, que en cada oportunidad se lo reconozco y se lo vuelvo a decir, porque me enseñó todas las bases de la magia, el no revelar los secretos, el presentarlo de la mejor manera posible, de darle al espectáculo la calidad necesaria para que la gente se divirtiera. Y Montini en el tiempo que yo lo conocí y ya sabiéndolo hoy que platico hoy en día con él, él llevaba pocos años en la magia, tal vez llevaba uno o dos años. Él junto conmigo fue aprendiendo y fue un reto para él, porque a la vez de que él se tenía que preparar para enseñarme magia, él iba aprendiendo cosas nuevas a la par que conmigo. Entonces yo lo acompañaba a sus shows, él me apoyaba, me acuerdo mucho la anécdota de que cuando estaba aprendiendo clases con él, mi hermano, el más chiquito, llegaba y se asomaba con esa curiosidad de niño a él intentar también aprender lo que yo estaba aprendiendo en ese momento, porque de verdad como niño es maravilloso. Y me fue llevando por un proceso tan padre, tan divertido, tan mágico y con efectos sorprendentes y tan diferentes y únicos que me fue atrapando. Y yo siempre quería aprender y aprender más y era, pues yo creo que aprendía muy rápido, porque le decía, ya lo sé, yo al rato lo sigo ensayando, enséñame otro y enséñame otro, porque yo quería mucha magia. Y entonces, pues como en toda clase, me hacía examen en la siguiente clase y bueno, pues yo presentaba lo que ya había ensayado con mis familiares y bueno, obviamente si había algún error o algo que corregir, siempre lo hicimos y eso, eso me ayudó mucho. A los siete años que haces la presentación, ¿de ahí sigues dando shows o fue uno aislado y pasó mucho tiempo para que volvieras? No, empezaron una cadena, no te puedo decir que eran demasiados, pero sí empezó porque yo al momento de que descubrí esos aplausos, de verdad, esos otros niños, hacia mi magia, hacia lo que yo hacía, le dije, mamá, ¿cómo le puedo hacer para tener más shows? Entonces, ella me hizo unas tarjetitas, creo que las primeras fueron unas 50 tarjetas hechas a mano. A mi mamá le gusta pintar, le gustan las manualidades. Me hizo unas tarjetas tan bonitas que yo hoy por hoy me doy de topes de por qué no tengo una tarjeta tan bonita. Todas me las hacía personalizadas a mano, en algunas les ponía una paloma, en otras una bola mágica, una varita mágica y con nuestro teléfono. Y bueno, 50 tarjetas que yo repartí entre mis amigos de la escuela. Entonces, te puedo decir que tal vez mínimo una vez cada 15 días tenía espectáculo de magia. Y bueno, paulatinamente empezó a crecer la agenda de una manera, pues, mucho mejor, ¿no? ¿En qué momento tú ya ves la magia más como para dedicarte a eso? Porque pues empiezas desde niño. De niño, no sé cómo lo veas, él está haciendo magia y está trabajando como mago. No sé si ya desde ese entonces piensas que no vas a dedicarte otra cosa más que a eso. O en qué momento ya dices, sí voy para esto. En ese momento, cuando cuando estás tan pequeño, no piensas en el negocio, no piensas en el dinero todavía. Si te gusta saber que con lo que te dan puedes comprarte o más magia o dulces o algún juguete, etcétera. Y yo siempre, pues, estaba en todas las navidades, en mis cumpleaños, siempre pedía magia. Entonces, yo creo que realmente cuando ya lo vi como un negocio fue cuando entré a la televisión en Querétaro. A los 13 años salió una nota en el periódico que decía te gustaría tener tu propio programa de televisión, estamos buscando talento infantil. Entonces, mi mamá vio esa nota. Yo tenía todavía como 12, 12 y medio y el programa arrancó cuando estaba por cumplir 13. Entonces, fui a un casting de más de mil niños en lo que es hoy por hoy Televisa, Querétaro. Antes se llamaba TVQ y salíamos por Canal 5 a nivel regional, a nivel bajío y llegábamos a cinco millones de televidentes en Querétaro, Guanajuato, parte de Michoacán, el Estado de México y Aguascalientes. Llegábamos a cinco millones de televidentes por esta señal que bloqueaba Canal 5. Entonces, bloqueábamos al Mago Arizandi en México, ¿no? No sé qué bloqueaban. Bloqueaban algo de programación de México y nos metían a nosotros. Entonces, no sé si en México había infomerciales y nos metían a nosotros, algo así. Entonces, cuando entro a la televisión, pues empieza una fama mucho mayor de mi personaje. Llego a este casting de mil niños y dije, no inventes, estos son demasiados, son muchísimas personas. Está complicado, pero lo voy a intentar. Dentro de mi hoja de anotaciones de que te preguntan, oye, pues a ver qué te gusta a ti, qué habilidades tienes. Yo puse que era mago. Cuando me toca, me doy cuenta de que mi mamá se había ido, me había dejado ahí un momento, había ido a hacer alguna cosa y se llevó mis magias. Entonces, no las traía en ese momento para el casting. Me toca pasar. Mi mamá no había llegado a tiempo. Yo no tenía nada. Y me dicen los sinodales, ok, perfecto. Vemos aquí en tu currículum que eres mago. A ver, preséntanos una magia. Y en ese momento, yo en el escenario, frente a las cámaras, frente a los sinodales, agarré un sombrero y empecé a aparecer conejos y conejos. Ellos estaban así de guau, no lo puedo creer. Y estaba haciendo mímica. Yo no traía mis objetos mágicos. Estaba haciendo mímica, pero a ellos les gustó de que pues improvisé. Y en la televisión eso es muy importante. No me apaniqué, no me achiqué, sino más bien hice mi presentación y empecé a sacar estos conejos de mi sombrero de copa de pues de la imaginación. Entonces, eso fue lo que me hizo que al día siguiente me llamaron y me dijeron tú fuiste el elegido. Y a las pocas semanas iniciamos con el programa que duró cinco años. Salía sábados y domingos. Desde las siete de la mañana presentábamos caricaturas y a las once de la mañana empezábamos una hora completa de diversión con secciones muy divertidas y en vacaciones el programa era diario. Y a partir de ese momento fue cuando yo vi que ya podíamos hacer negocio con la magia. Aún así empezaste a estudiar una carrera. Sí, exactamente. Yo cuando salí de la televisión, que fue como a los diecisiete, sí, más o menos trece, sí, a los trece, dieciocho años salí de la tele de Televisa Querétaro y entré, me llamaron al radio. Yo estaba de vacaciones en Las Vegas, fui a, pues en ese momento tuve la oportunidad de ver el show de Lance Burton, de Siegfried and Roy, de David Copperfield y justamente entra una llamada y me dicen, hola Pablo, ¿cómo estás? Sabemos que estabas en televisión y ahorita con los cambios que hicieron en televisión, que ya no va a haber programación local, porque fue cuando Televisa cambió y ya no había programación local en ese momento. El dueño del radio era el que me estaba hablando y me dice, queremos que entres al radio, nos gustaría que seas nuestro talento principal de la estación y que tengas su propio programa de lunes a sábado, de seis de la mañana a diez de la mañana, el morning show, que es el horario principal y más importante de la radio, de una estación que se llama Grupo Radio Centro, que en México también es muy famosa, entonces pues le dije, va, me encanta la idea, entro y esta persona que era el dueño de la estación o que es el dueño me dice, entras mañana y le digo, híjole, es que estoy en Las Vegas, no puedo, pero regreso el domingo en la noche y me dice, el lunes no hay casting, no hay nada, entras directo y bueno, fue emocionante, en ese entonces también estuve cinco años en el radio en este programa, no llevaba ni un mes con mi programa cuando me dicen, queremos que seas director artístico de la estación, nos encanta tu rollo, nos encanta tu onda, tu programa tiene mucho éxito, vamos a hacer algo, quiero que dirijas a los demás locutores, que manejes las promociones y la música que vamos a tocar, entonces bueno, era un sueño, era la locura, yo estaba desde muy temprano hasta la noche y por eso todo lo que es radio, televisión, me encanta y ahí pues respondo a tu pregunta, cuando terminé y pude llevar pues esta doble, pues tanto en el trabajo como en la carrera, terminé la prepa y me metí a estudiar ciencias de la comunicación. Ah, muy bien. ¿Cuándo empiezas a tener contacto con magos mexicanos? Porque en Querétaro no sé cuántos magos haya, Montines fue tu primer contacto, ¿cuándo empiezas a tener más relación con magos de Querétaro, con magos de la Ciudad de México y con las convenciones? Bueno, yo fui a la primera vez aquí en Querétaro había una asociación que era SAMAC, la Asociación de Artistas en la Magia de Querétaro y la presidía el mago Profesor Negui, también estaba Mabu, David Bayarino, el mago Adrián, René Ojeda, el mago Montini, mi maestro y con ellos pues fue la primer, pues el primer encuentro, mi maestro, el mago Montini me hizo el favor de invitarme y bueno, pues ahí empecé a conocer un poco más de la magia. Después pues empecé con las convenciones a nivel nacional y creo que la primer convención a la que fui fue una organizada por Leonardo Trévole, traigo un poco de confusión en ese tema de cuál fue la primera, pero me presenté, tampoco no sé si fue con una de vino, estoy un poco confundido, rumbo a flasoma. En esta convención presenté un acto de escenario que estuvo muy padre en la de rumbo a flasoma en Guastepec Morelos con Leonardo Trévole y este concurse fue una experiencia padrísima, me encantó y me llevé una mención honorífica por lo que presenté, entonces fue padre. Y así pues empecé a ir a todas las convenciones de Dino, de Leonardo Trévole y bueno, pues después también en los grupos, en los eventos en el Club de Leones, cuando estaba Dino y luego pues ahora con la nueva administración, con toda la familia de los magos de ahora, entonces pues fueron mis primeros momentos con magos mexicanos. ¿Algo que se te haya dificultado en el camino para la magia? Pues no, porque la verdad es que siempre cuando tienes ese ideal, ese objetivo, pues no, la verdad es que siento que siempre se ha dado de una manera pues fácil, porque me encanta, porque soy un apasionado de este arte, porque me fascina estar arriba de un escenario, entonces creo que no, antes siento que yo era un poco tímido, que me daba un poco de pena, pero cuando estás arriba del escenario te das cuenta de que para qué, de qué sirve la pena, entonces tienes que dar lo mejor de ti y creo que la magia me ha ayudado mucho a poder relacionarme con muchas más personas. Si lo podemos ver como limitante, posiblemente yo era algo tímido y hoy por hoy pues agradezco a la magia que me ha permitido pues poder conocer a muchas personas a través de la magia en todo el mundo. Ahora, en algún momento, lo que lo dudo, pero te lo pregunto, ¿tus papás dudaron de que fueras un mago futuro? ¿O siempre hubo el apoyo? ¿O siempre hubo el sí? ¿O hubo alguna vez? Sí, pero mira, aparte de esto, haz esto. Sí, sí, sí hubo ese momento, mi papá era el que era más reacio a aceptar de que pues su hijo iba a ser mago, porque siempre tienen la idea de que pues los artistas pues no pueden sobrevivir realmente, que no siempre hay trabajo, siempre hay esas limitantes e ideas y más pues de las personas que pues que son la gente que nos quiere. Entonces, sí, mi papá siempre, siempre me decía, pero es que estudia, termina una carrera, te va a ayudar y siempre tú, si tú quieres seguir siendo mago, te apoyamos, siempre te vamos a apoyar, pero creo que sí es importante de que termines tu carrera. Entonces, pues yo lo intenté, sí me metí a ciencias de la comunicación, pero pues al haber estado ya tanto tiempo en el radio, en la televisión, lo que no me gustaba es que los maestros y los alumnos pues me conocían mucho. Entonces, siempre el maestro me quería poner de ejemplo, a ver Pablo, platícanos de tu experiencia en radio, platícanos de cómo se hace el doblaje, platícanos de la televisión, platícanos de la magia, de cualquier cosa, ¿no? Entonces, no me encantaba tampoco ser como que todo el tiempo el foco de atención, aunque sí, cuando estoy en el escenario me encanta, pero cuando es tu vida privada, pues creo que tampoco tienes que estar todo el tiempo pues en el foco de todos. Entonces, eso era algo de lo que no me gustaba tanto. Yo estudié más o menos un año nada más la carrera de ciencias de la comunicación, estuvo padre, me gustó y hasta ahí. Ya no quise seguir porque me salió la oportunidad de irme a estudiar a la escuela de Televisa, al Centro de Educación Artística de Televisa de Eugenio Cobo, que ya me habían aceptado cuando yo era más chico, pero no había terminado la prepa. Entonces, cuando yo les dije, no he terminado la prepa, me dijeron, perdón, pero tienes que terminar la prepa para poder entrar. Cuando volví a hacer el casting y me dicen, ya tienes prepa terminada, me aceptan, entonces dejo la carrera de comunicación, me voy a México a Televisa y entré al grupo de avanzados. La carrera de comunicación, perdón, del CEA de Televisa dura tres años, pero como yo entré al módulo avanzado, ya nada más estuve un año y medio en un curso que fue completo de actuación, de presentación, de locutor, de conductor de televisión y bueno, un año y medio maravilloso. Entonces, sí, siempre tuve a mis papás al lado diciéndome, estudia, no está de más. Entras al CEA, empiezas a conocer gente en Televisa, a tener ciertos contactos. Yo creo que debe haber algún momento en que debes haber dudado entre quedarte aquí en la Ciudad de México o regresarte a Querétaro. ¿Qué es lo que te llevó a regresarte a Querétaro? Bueno, la verdad es que me encanta la tranquilidad que poco a poco se ha ido perdiendo aquí en Querétaro, pero bueno, el lugar en donde vivo hoy por hoy es un lugar privilegiado, se ve, pues, no lo ves tan fácil en México. Allá hay demasiado ruido, mucho smog, demasiado tráfico. Aquí, pues, tengo la fortuna de que abro la ventana y veo un campo de golf hermoso. Entonces, hay muchas diferencias que en México no podía lograr y lo que menos me gustaba era el tráfico, de verdad era complicado. Yo estando en México, en la escuela de Televisa, estaba de lunes a viernes, entrábamos a las siete de la mañana, salíamos a las siete de la noche y los viernes, afortunadamente, las clases terminaban temprano, terminaban a las dos de la tarde. Y a mí, el maestro Eugenio Cobo, me permitía salirme a las doce del día. Las últimas dos clases, pues, yo me las platicaban mis amigos o yo veía algún resumen después, porque yo me regresaba a trabajar porque no podía dejar también el trabajo que tenía acá en Querétaro. Entonces, pues, todos los viernes venía para acá, hacía mis shows de viernes, sábados y domingo, y el domingo en la noche me regresaba a México para el lunes estar otra vez a las siete de la mañana en mis clases. Es muy bonito Querétaro, pero la limitante, y hoy ya vas a platicar cómo solucionas eso, no deja de ser un lugar pequeño comparado con una ciudad como México, como la Ciudad de México, como un Guadalajara, como un Monterrey, que hablamos de millones, millones de habitantes. Y en la Ciudad de México a lo mejor puedes estar toda la vida con una rutina porque vas cambiando de persona constantemente. Al ser Querétaro un lugar no tan grande, se debe de repetir mucho la clientela. Sí, Querétaro, bueno, a lo largo de los años ha crecido mucho y cada vez han llegado muchas familias. Creo que llegan 40 familias por día, 40 familias nuevas diarias, y ha crecido mucho. Ya somos en lo que es la Ciudad de Querétaro dos millones de habitantes. El público al que voy dirigido es un nivel socioeconómico medio alto. Y sí, ven muchísimo mi espectáculo muy seguido. Hay ocasiones en las que una misma semana me tocan niños que ya vi, por ejemplo, el martes o ya los días del jueves y los vuelvo a ver el sábado. Pero eso me pone a un reto más, a estar cambiando mis rutinas constantemente y no quedarme en esa zona de confort. Siempre estoy cambiando mi espectáculo cada seis meses. Y cada seis meses hago dos espectáculos diferentes. Entonces, si llego a una fiesta en la que yo identifico que yo ya trabajé en esta misma semana, cambio los efectos, cambio la otra presentación, el otro show. Y bueno, así pues los niños están disfrutando una rutina nueva y diferente. Y le estoy cambiando a veces mucho más seguido de esos seis meses que es mi meta. Estoy cambiando efectos y traigo efectos de más. Por si yo veo que de verdad tengo que cambiar todo completamente, traigo efectos de spread, de apoyo que están ahí listos para salir a show, a escena, en el caso de que los necesite. ¿Por qué el nombre de Gamini? Gamini, yo soy Pablo Gama. Entonces, inicié muy pequeño. Mi primer nombre de mago era Pablini. Entonces, sí me gustaba, pero yo sentía que seguía siendo el mismo Pablo. Entonces, como que buscaba que fuera otra persona, otro. Si no otra persona, sí un personaje. Entonces, pues llegó el cambio de Gamini. Pablo Gama, Gamini. Y pues me gustaba, funcionaba muy bien. Tal vez era por referencia a mi maestro, el mago Montini, que pues tal vez también era referencia de Houdini. Pero afortunadamente, hoy en día me ha funcionado muchísimo. Los pequeños, el top of mind al pensar en magia en Querétaro es mago Gamini. Identifican perfectamente mi personaje, el cómo me he visto, mi vestuario, mis letras, mis colores, mis canciones. Entonces, me ha ayudado muchísimo también, pues el aplicar la mercadotecnia, que me encanta también, aunque es algo que no estudié, pues en una escuela como tal, sí he leído muchas cosas. Pero todo lo que aplico de mercadotecnia a mi show me ha funcionado mucho. ¿Qué tanto te sirvió el estudio del CEA en el show? Mucho. La verdad es que, y por ejemplo, lo veo reflejado ahora que fueron los días de la semana del Día del Niño. En la escuela de Televisa tenía maestros muy variados que te ayudaban a tener una excelente dicción, a tener una muy buena postura, a ser un guerrero como tal, al saber que aquí no terminas hasta que terminas. En un foro de televisión tú lo sabes muy bien. Te dicen a qué hora entras, y puede ser mucho más temprano que a la hora que inicia la grabación, pero nunca sabes a qué hora termina. En una novela, en un programa de televisión, te pueden citar a las 7 de la mañana, aunque tu grabación empiece a las 9 o a las 10 de la mañana, y tal vez terminas a las 12 de la noche, en el caso de una novela, o más tarde. Entonces creo que aprendí muchísimo de eso, porque había, pues mi primera clase de la mañana, de las 7 de la mañana, era una clase de verdad, de fuerza, de guerreros, era de ejercicio, de ejercicio total, de poner al límite tu cuerpo, de tener que correr, era como algo tipo soldados, tenías que hacer como un entrenamiento militar, te ponían en cunclillas, con libros, y así no te mueves, como si te hubiera castigado tu mamá. Te quedas con los libros, y si bajas la mano, pierdes. Pero todo esto te ayuda a de verdad saber que cuando te dan una orden, que cuando tienes que cumplir algo, lo tienes que hacer como tiene que ser, no como tú quieres, sino como las reglas, o como la producción que me está exigiendo. Porque estás trabajando, tal vez, con una producción que están 80 personas, todos por un bien común. Entonces, uno como talento, o alguien como equipo de producción, no puede fallar, tienes que dar lo mejor de ti. Y ahorita, reflejado a lo que te platico del día del niño, que fueron muchos, muchos eventos, me di cuenta que todo este entrenamiento tan intensivo que yo tuve en la televisión, pues te ayuda a saber que tienes que dar siempre lo mejor, que aquí no hay segunda toma, lo tienes que hacer bien. Y eso fue algo que me funcionó mucho. Además de que te enseñan muchas cosas de cultura, de arte, de desenvolvimiento escénico, trabajar en escenarios, en teatros, el saber cómo moverte, de iluminación, de manejo de cámaras. Fue un muy buen trabajo el que recibí de la Escuela de Televisa. Excelentes maestros, de baile incluso. Yo no soy bueno bailando, pero ahí me dijeron, o bailas o bailas. Y entonces lo intentas, y hasta que te sale. Entonces creo que sí fue muy bueno. Tiene muy definido tu personaje infantil, Gamini, mucho colorido, muy dedicado a los niños. ¿Qué pasa con el show de adultos, con la magia para adultos? Cuando yo descubro y me doy cuenta que mi espectáculo de mago Gamini sí es totalmente para niños y que yo quería trabajar para las grandes empresas que sí me contrataban o sí me contratan para los eventos del Día del Niño, del Día de Reyes, cualquier otra celebración de niños, sí esas grandes empresas me contratan. Pero con Gamini, pues ya no les parece atractivo invitarme a una convención, a un lanzamiento de productos, o a un evento de fin de año para adultos. Entonces, en el 2010, justamente cuando estoy en el CEA en Televisa, pues creo un nuevo personaje que se llama Keith, el hombre magia. Y si me lo permites, ¿qué te parece que te pongo una presentación rápida de Keith? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues este es Keith, el hombre magia, y cuando armé este personaje me di cuenta de la fuerza que también podía tener con él y estoy agradecido de hacerlo. Fue maravilloso. La primera presentación que tuve con Keith, el hombre magia, fue en una presentación espectacular en el Lunario del Auditorio Nacional. En ese entonces, Víctor Castañeda de Imagic Group me invitó a hacer una presentación en estas noches de magia, la luz de la luna. Y bueno, ahí fue mi presentación como que del hombre magia. Y bueno, fue maravilloso ese primer encuentro con un público adulto, con un espectáculo para adultos. Está complicado manejar como mago dos personajes. Cuando yo te conozco como el mago de mis hijos y llegas a un evento, digo, no, pero eres Gamini, ¿qué pros y qué contras tiene eso? Pues le veo pocos contras. Hay muchos pros, porque yo tengo algunos ciertos chistes que son familiares en el show de niños en el que hago referencia a mi show de adultos. Todo blanco, todo muy bonito, pero hago referencia a que tengo un show de adultos. Entonces, sí, con el mago Gamini, sí subo a qué del hombre magia, sí muestro y hago saber que existe un espectáculo para adultos, qué del hombre magia, pero con qué del hombre magia no bajo, no les aviso, no les digo a las empresas, a los grandes clientes, o cuando estoy en un evento para adultos, no les aviso o no les digo que tengo un show para niños. Con Gamini sí subo, pero con Gamini no lo bajo. Entonces, eso me ayuda mucho. Y te puedo decir que es una gran fortuna tener dos personajes, porque, por ejemplo, esta semana tuve el martes una fiesta para unos niños y era un público que venía de la Ciudad de México que me vieron en un show virtual que tuve el 30 de abril, es decir, la semana pasada, el viernes, y me vieron de una guardería de la Ciudad de México que me contrató para el show virtual. Ellos ya estaban viviendo aquí en Querétaro, pero todavía la guardería los invitó al show del 30 de abril porque los niños estaban tomando clases todavía con ellos. Pero eran de México y aquí en Querétaro no me conocían. Entonces, fui a la fiesta de niños, les encantó, hice las referencias que hago de mi show de adultos, les dejé la tarjeta del show de adultos y hace un rato me escribieron, oye, nos interesa el show de adultos, va a ser mi cumpleaños, me habló el papá. Entonces, pues qué padre, te estoy dando a entender de que es una cadenita, y la verdad es que no he tenido dificultades, más bien me ha ayudado. Y mucha gente sí, luego duda y dicen, ah caray, a ver, el show de niños me encanta, pero ¿cómo va a ser el de adultos? Porque el de niños, pues, es muy correcto, es muy lindo, nos encanta, está divertido, pero ¿qué va a pasar? Hay una intriga muy especial, entonces cuando me invitan a un cumpleaños, a una despedida de solteros, a un lanzamiento de productos o a una empresa y descubren un personaje totalmente diferente que habla distinto, se viste distinto, presenta magias de alto impacto, muy sorprendentes, entonces, dejan atrás la imagen del mago infantil y dicen, wow, este cuate está, hace cosas muy sorprendentes, ¿no? Trabajamos en público infantil, trabajamos público de adulto, pero hay eventos que es familiar, o sea, una empresa se llama para la familia, para el adulto, para el niño, ¿quién va? ¿Va Gamini o va el personaje de Keth? Ahora sí que lo que el público me pida, lo que el público contrate, el show de Keth es más caro, el ticket, el costo del espectáculo de Keth es más elevado que el show de Mago Gamini, entonces, pues, en algunas ocasiones, pues, la gente decide mejor Gamini, pero, pues, saben que van a recibir un espectáculo que es familiar, que se la van a pasar muy bien todos, pero es un espectáculo dirigido a niños, yo les recomiendo el espectáculo de Keth del Hombre Magia realmente cuando son adolescentes o adultos, porque aunque también es un espectáculo fino, es magia que en algunas ocasiones los pequeños no van a entender, es magia, pues, que en algunos casos involucra predicciones, mentalismo, cosas que no son tan, no quiero decir no divertidas, pero si no son tan divertidas como el show de niños que es carcajada tras carcajada, que son colores, que son cosas que los niños entienden, entonces, siempre les hago la recomendación adecuada, entonces, pues, creo que eso también delimita mucho y la mayoría de las veces que presento aquí del Hombre Magia es para un público adulto. Una pregunta como te comentaba que siempre hago, todos los magos tenemos éxitos, fracasos como todo artista y la pregunta que siempre hago, ¿cuál ha sido tu presentación más dura, más fuerte, donde un error en el escenario, algo que te haya pasado en el escenario o por el escenario o a través de, que te haya dolido, que lo hayas sentido un fracaso, que hayas dicho, hay ocasiones y hasta 10 segundos me retiro de esto, o cuál es el momento más duro en tu carrera y la otra, cuál es el mejor momento donde digas, Gamini o que del Hombre Magia es el mejor mago del mundo. Esos dos momentos, ¿cuáles son? Bueno, momentos que me han tocado, pues que son, que te quedan grabados en esa memoria mágica. En alguna ocasión me presenté para niños del Teletón, hice mi espectáculo para ellos y fue algo que te cuesta trabajo porque ves a niños preciosos con ganas de vivir que están echándole todas las ganas por salir adelante, pero uno como mago se quiebra y te duele y te lastima que no puedas tal vez presentar la magia como normalmente lo haces o porque te están viendo desde una camilla o porque están inmovilizados o porque el niño lo ves muy débil y que no puede o que no le permiten tocar objetos. son momentos duros porque aunque la magia es tan maravillosa y llega ese momento donde los ves felices porque la magia es tan contagiosa, tan alegre, tan sorprendente y que los haces pues feliz en ese momento pero a la vez uno como artista ve ese dolor que tienen sus familiares y cómo los ven a ellos tan felices, tan contentos, tan emocionados de ese de ese momento que están viviendo que están recibiendo una alegría que normalmente no reciben y que uno como artista se quiebra por dentro pero que tienes que entregar todo para que sean felices y aunque tengas que cambiar tu rutina y lo tengas que hacer de una manera distinta pues ni modo lo haces y te enfrentas a eso y si tenías pensado pasar a alguien y en ese momento no lo puedes pasar porque no se puede cambias todo y buscas la manera de hacerlos felices y ese fue un momento que he tenido oportunidad de ir muchas veces a Teletón a fundaciones a Casas Hogar y y son son momentos duros pero otro momento padre en mi carrera que que me encanta y que me me apasiona es cuando tengo la oportunidad de hacer la fiesta del Mago Gamini es un evento maravilloso que llevo varios años haciéndolo aquí en Querétaro empecé haciéndolo en el auditorio Josefa Ortiz de Domínguez para cinco mil personas es una fiesta donde yo los invito a que vengan ahora a mi fiesta a todos los niños que durante todo un año yo hago la promoción y les digo vengan a mi fiesta vengan a mi fiesta y luego pues los papás los llevan a mi fiesta pagan un boleto por entrar a mi a mi gran show a mi gran fiesta y entonces hago una una producción espectacular con bailarines aparezco motocicletas aparezco un dinosaurio lo que sea lo que mi imaginación me presente para esa ocasión y ver a tantos niños que me han invitado a sus fiestas y que ahora vienen a la mía eso me encanta las últimas fiestas han sido en el centro de congresos de Querétaro llegan más de ocho mil nueve mil niños con sus familias a disfrutar de un mágico día en familia y bueno pues ahora ha cambiado un poco el concepto antes únicamente llegaban a ver este show a un teatro hermoso y ahora llegan a un centro de congresos donde yo les organizo una mega fiesta con muchos inflables con talleres con juegos muy divertidos con eurobongies con juegos mecánicos y con un gran show estelar donde pues tengo el honor de presentarles en ese día mi nuevo show me he tenido la fortuna de que me ha acompañado el mago frank y su conejo blas me ha acompañado lapicito lapicín gomita varios amigos el payaso jossi muchos amigos de la serie de soy luna de disney ha venido michael ronda bueno muchos artistas que se han presentado en esta fiesta que es lo que más me ha gustado de verdad es impresionante ver a los niños como quieren a mi personaje y que vienen a disfrutar de un mágico día en familia volviste a hacer televisión después de los cinco años de televisión cuando no era la televisa los cinco años de radio luego vuelves a la televisión si he tenido muchas participaciones a nivel nacional estuve muchos muchos programas en sabadazo también estuve en cuéntamelo ya tuve alguna sección en algún momento en hoy también cuando estuvo magda rodríguez en sus inicios también estuve pues mucho tiempo en Mojo con mi personaje de que del hombre magia y bueno pues así en televisión nacional y en televisión local regresé cuando Rafa Bustillos Rafael Bustillos viene a Querétaro a dirigir Televisa Querétaro me invita porque yo lo conocí cuando estaba en el CEA hice un programa especial de magia con él para cuando él dirigía Televisa Deportes para un evento especial de una marca de cervezas hice algo de magia nos conocimos y cuando llega a Querétaro pues me invita a trabajar lo busqué y me dijo adelante hicimos un programa para jóvenes que estuvo padrísimo durante casi 5 años se llamó Mi Pixo y bueno era un depa de chavos en donde yo llevaba la conducción junto con una amiga que se llama Loreta Amaya y bueno estuvimos con un programa padrísimo para jóvenes y después de mi programa de jóvenes a la par tuve un programa de niños con Mago Gamini en una temporada padrísima y que también salió por Televisa Querétaro Muy bien hace datos comentábamos antes de esta entrevista hay cosas que nos pasan en la vida también que nos duelen y creo que tú es un acontecimiento que te marcó te pegó en tu vida no solo de artística sino en lo personal ¿qué fue eso? Fue un momento muy duro de mi vida yo tenía 13 años cuando estaba en la televisión cuando empecé con mi programa de televisión aquí en Querétaro el TV Club junto con el payaso Meneíto yo estaba en mi casa y mis papás estaban en San Miguel de Allende y recibo sueno el teléfono en la casa eran como las 8 o 9 de la noche contesto la llamada cuando yo tenía 13 años y me dicen que uno de mis hermanos había tenido un accidente automovilístico entonces pues me dicen que si había una persona me preguntaron mi edad les dije que tenía 13 me preguntaron que si había un adulto y les pasé a mi hermano más grande que en ese entonces tenía 20, 21 y yo nada más veo que cuando le paso el teléfono a mi hermano azota el teléfono da una patada a la puerta y ahí todavía no me dice nada y todavía no sabía realmente que había pasado más que que un accidente y mis papás estaban en San Miguel de Allende yo no sabía qué hacer sé que mi hermano mayor se fue a algún lugar y primero le hablo a una amiga de mi mamá y a mi tía y les digo acaba de pasar esto me hablaron mis papás están en San Miguel no sé qué pasó mi hermano dio una patada a la pared y se fue y ahí fue cuando al día siguiente que yo desperté vi a mucha gente en mi casa a muchas personas reunidas y veo a mis papás que se acercan conmigo y me dicen que que vamos a ir al hospital que porque mi hermano había sufrido un accidente y en el camino al hospital nos dicen que que mi hermano ya nos detuvimos que que mi hermano que tenía 17 años ya no estaba con nosotros que ya que ya había fallecido entonces es un un shock tan fuerte estar tan chico no entender realmente mi hermano Rodrigo que que hoy me aplaude desde el cielo y que lo extraño tanto no saben era mi hermano el que me seguía el que yo veía como como mi ideal a seguir a él le encantaba el fútbol él fue a Celaya él ya estaba jugando con el Necaxa de una manera semiprofesional en las fuerzas básicas y pues era un modelo a seguir al igual que mi hermano Mauricio pero pues como era el que me seguía fue algo muy duro algo que no te esperas algo que de verdad es muy complicado yo pues sigo lamentando ese momento tan difícil me hubiera encantado que hoy por hoy mi hermano Rodrigo estuviera aquí muchos shows muchos muchísimos shows y como una catarsis se las he dedicado a mi hermano Rodrigo y en medio del escenario yo hacía una magia especial para él y se la dedicaba en el escenario y si me salían las lágrimas como ahora en medio del show porque era un era un medio de decirle aquí estás estás presente y no te has ido y vives dentro de mí y aunque ya no estás aquí presente en este en este mundo pues no te olvido y estás siempre presente mi hermano no recuerdo ahorita si fue un jueves creo que fue un jueves el sábado yo tenía programa de televisión en vivo me presenté al programa porque siempre he pensado que tienes que salir adelante que no te puedes quedar fui al programa mis compañeros de televisión sabían lo que me había pasado pero yo con mucha fuerza y con mucha valentía y con muchas ganas saqué adelante el programa del sábado después del domingo y dedicados para él con mucho cariño fue algo complicado para mí en mi vida eso es algo muy duro yo creo que es algo que no se supera se vive se aprende a vivir con ello yo creo no sea correcto lo que digo viene un duelo para tus papás un dolor inmenso que tanto ese duelo que no sé si lo vivieron juntos tu papá y tu mamá o se aislaron cada uno para vivir ese duelo que tanto les afecta a ustedes a los hermanos y que tanto ustedes también viven su duelo o que tanto hay una comunicación en la familia para sacar esto adelante ¿cómo se vive eso? es algo muy muy complicado y cuando estás más joven creo que todavía es más difícil entenderlo no comprendes la vida no comprendes el por qué suceden las cosas y entonces tal vez te vuelves más rebelde tal vez si quieres aislarte no quieres estar en contacto con nadie en algún momento o si te dan ganas de estar pues el mayor tiempo posible con tus hermanos y llorar y llorar mucho y no entenderlo yo creo que a mis papás tanto a mi mamá como es que no no puedo comprender si a mí el dolor que tengo yo es tan fuerte no puedo comprender el dolor que siente una madre o que siente un padre que te das cuenta que están sufriendo pues no quiero decir pues o si mucho más que tú que los ves con con ese dolor con esa cara desgarrada con ese con ese no entender con ese no 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 comprender por qué pasa así los tratas de amar y entender y querer y apapachar y decirles te amo y no comprendes ese dolor que aunque tú también lo sientes pues es difícil es muy complicado pero afortunadamente pues aunque sufrieron y siguen sufriendo hoy en día y seguimos sufriendo todos la pérdida de mi hermano aprendes a vivir con ese dolor a entender que así es la vida y que tienes que seguir adelante entonces mis papás han sido muy fuertes y y sé y conozco sabemos que amamos y recordamos todo el tiempo a mi hermano Rodrigo porque era era una persona tan tenaz con tantas ganas de vivir y con tantas ganas y saberte a los 17 años se va no era su culpa no fue su culpa él venía manejando pero no fue su culpa lo que sucedió entonces es todavía más difícil entender el por qué se acaba la vida tan rápido y afortunadamente pues poco a poco fuimos saliendo adelante y todos los días hacemos nuestro mejor esfuerzo por hacer lo mejor de nosotros porque una pérdida tan fuerte como alguien que amas de tu familia alguien tan cercano es algo muy complicado pero gracias a mi familia y a mis hermanos que nos queremos tanto pues hemos podido lograr superar y entender que así es la vida cuando se va lo digo han de pasar muchas cosas por la cabeza cosas que a lo mejor le hubieras querido decir que estabas por decirle no sé que tuviera o que le dirías a Rodrigo si tuvieras una oportunidad de ver lo que que sería lo primero que le dirías recuerdo que que cuando la última vez que lo la última vez que lo vi a mí me encantaba siempre estar con mi cámara con mi grabadorcita haciendo mis reportajes recuerdo que yo estaba en una sala en mi casa y de pronto lo veo salir vestido de de su traje de pants de fútbol él él siempre nos ponía apodos no sé por qué nos inventaba apodos a todos en la familia uno de los apodos que él me decía era botas porque decía que yo estaba embotinado no sé qué significa y nunca supimos qué significaba tantas cosas que él nos decía cosas raras pero ese día cuando yo estaba jugando a los 13 lo veo que sale y me dice adiós botas y salió y fue la última vez que lo vi yo no sabía cuando entré a la escuela de Televisa me preguntaron y me pidieron que contara una anécdota un suceso de mi vida y precisamente quise platicar de mi hermano Rodrigo porque también pues es algo que seguía y que sigue vigente y que sigue latiendo y que es algo muy duro y que se queda marcado y que se queda dentro de tu corazón yo les platiqué de esta anécdota y creo que creo que por la manera en la que lo conté lo que platiqué en lo que en lo que les transmití en ese momento fue que ellos dijeron estás dentro yo les dije que si después de platicarles toda esta historia les dije que si el Centro de Educación Artística de Televisa estuviera en el cielo yo moriría por ser actor por estar en este medio que me encanta y por tener la posibilidad de estar nuevamente con mi hermano Rodrigo que amo y que adoro me hubiera encantado que él siguiera aquí y pudiera ver los logros que he tenido y que han tenido mis hermanos y que hemos tenido juntos de que disfrutara conmigo tantas cosas que hemos hecho tantos shows en auditorios tantos shows en fiestas infantiles en eventos tan importantes tan mágicos me hubiera encantado que siguiera viendo mi magia así como mi abuelita que también era y fue muy importante en mi vida que si me llegó a ver con mi salón de fiestas infantiles mi abuelita me ayudó a sacar mi primer disco como cantante entonces esas personas que son tan especiales como te encantaría que estuvieran aquí de vuelta y decirles gracias por compartir conmigo este momento pero sé que donde quiera que estén admiran y quieren lo que he conseguido con mucho esfuerzo y con mucha dedicación y es es un esfuerzo que es compartido con ellos porque cada logro y cada triunfo es dedicado para ellos y para mi familia ¿el que se haya ido Rodrigo cambió en alguna forma tu modo de actuar hacia tus hermanos en un miedo a perderlos en un recordarles más que los quieres ¿cómo cambió hacia con tus hermanos este acontecimiento? llegas a pensar en ese momento de duelo en ese momento tan difícil y tan complicado ¿por qué él? ¿por qué fue él? ¿por qué no fui yo? y hasta siendo egoísta dices ¿por qué? o sea es que no lo entiendes y no lo comprendes mi hermano el más chico que en ese entonces tenía pues unos diez años nueve años pues también era todavía más difícil también yo creo que para él más chiquito que no lo entienden que no entiendes nada tal vez para mi hermano más grande también fue muy duro y muy complicado porque él pues convivía en la misma recámara junto con mi hermano entonces no puedo comprender lo difícil también que fue para mi hermano mayor entonces sí hubo un un mayor acercamiento con ellos un más pues unirnos más en todos los sentidos y aunque siempre hemos sido una familia muy unida muy conectada que siempre estamos pues en unión familiar y en viajes juntos y en comidas familiares siempre estamos como que muy apegados no cambió mucho en el sentido porque siempre hemos sido así siempre hemos sido muy apegados pero pues sí llegas a tener un mayor acercamiento todavía pues porque dices no sabes qué va a pasar en esta vida hay que aprovechar al máximo cada momento yo por eso en cada en cada en cada momento y en cada viaje cuando tengo oportunidad de hacer un viaje ya sea con ellos o conmigo digo aunque me da miedo y en algún momento de la vida he dicho me dan miedo los aviones mi frase ha sido no tengas miedo a vivir por miedo a morir porque por qué por qué por qué vas a tener miedo de ir a la convención más importante del mundo en la FISIM en Corea del Sur porque te da miedo subirte un avión 15 horas no discúlpame vete a disfrutar a vivir que se te quite ese miedo y vete a Blackpool a Inglaterra a Italia a disfrutar la magia y que no te dé miedo el subirte un avión supéralo y es lo que siempre he hecho no tenerle miedo a vivir porque si no estaríamos estaríamos fritos totalmente de acuerdo oye ya para ir cerrando viene llevamos una un sistema de trabajo nos va bien a otros mejor pero en fin tenemos una una cantidad de trabajo cada quien en lo suyo y llega la gran crisis que nos afecta a todos los que nos dedicamos de una forma u otra a unos más a unos menos al medio artístico en general y a todo lo que representa el medio artístico me refiero desde un ballet parking el señor que vende palomitas afuera de un teatro en la taquilla ¿cómo vives eso? ¿y cómo empiezan los shows virtuales? sé que tú tienes una muy buena mentalidad respecto al show virtual como debe de ser ¿y qué futuro le ves al show virtual cuando regresemos al 100% va a seguir no va a seguir se va a combinar ¿qué va a pasar? toda esa historia yo cuando afortunadamente el año pasado tuve todavía oportunidad de ir a la convención de Blackpool en Inglaterra con los magos de Blackpool y en ese entonces que fue en febrero ya empezaba en Europa con mucha más fuerza el tema de la pandemia ya incluso en los chats previos a la convención de Blackpool ya había magos temerosos y que decían yo creo que no voy a ir o voy a ir ya con mis reservas porque ya a través del mundo empieza este pánico por este nuevo virus que nadie conoce yo regresé a México el 26 de febrero entonces mi regreso fue a través de París entonces ya muchísima gente en los aeropuertos estaban con sus cubrebocas con sus tapabocas incluso tengo una anécdota que estaba yo en el aeropuerto y se me acerca una persona con tapabocas a preguntarme algo sobre algún vuelo y mi reacción fue alejarme y alejarme así como de lejitos porque estás en un pánico no sabes ya empiezas a escuchar ese ruido ese ese temor ese pánico y que están sucediendo cosas que nadie se esperaba entonces pues me entró el pánico y yo me alejaba de esa persona y de lejos me decía le contesté y demás cuando llego a México ya el 26 27 de febrero pues en México también ya empezaba un poco a conocerse este tema y se sabía que en Europa ya estaba en Italia muy fuerte etcétera en México cuando empieza ya un poco más fuerte fue el 15 de marzo pero platicando con mis papás con mi mamá fue la que con la que estuve rebotando ideas le dije tú crees que llegue muy fuerte a México tú crees que pase algo tú crees que pase algo con mi trabajo y me dijo puede ser que sí porque no empiezas a pensar de que otra manera lo pudieras hacer mi primer show virtual fue el 15 de marzo que fue cuando ya empezó realmente con más fuerza la pandemia entonces en mi Facebook hice un Facebook Live para empezar a darle entender a la gente que se podían hacer shows virtuales que la gente podía recibir magia a través de la computadora que obviamente ya la gente estaba acostumbrada a ver magia tal vez en YouTube y demás pero no a ver un show en vivo que pudiera tener interacción entonces creo que sí el año pasado fui uno de los primeros en empezar a hacer shows de magia de manera virtual y para el Día del Niño ya tenía yo una gran cantidad de eventos virtuales el año pasado en el Día del Niño hice 18 shows virtuales fueron demasiados fueron muchísimos y busqué una estrategia de hacer shows de 30 minutos entonces terminaba uno y empezaba otro y otro y otro y otro y entonces fue una experiencia retadora diferente y sorprendente este año y bueno después de todo ese Día del Niño del año pasado que fue maravilloso y que me di cuenta de que se podían hacer nuestros shows a través de la virtualidad y que la gente lo contrataba y que la gente se la pasaba bien y que se divertían pues empezaron a salir más y más y más eventos hice un promocional en donde se ven los niños muy felices muy alegres muy contentos y eso me ayudó a que la gente dijera wow este es el indicado vamos a contratarlo y me salieron muchos eventos entonces ya parecía que era mi agenda presencial pero virtual ya estaba muy bien la agenda con shows virtuales porque llegó un momento en donde no había nada presencial porque la gente tenía el temor de no hacer absolutamente nada y afortunadamente pues empecé a hacer shows no solamente en Querétaro en México Monterrey Guadalajara Puebla incluso en Nueva York en Alemania en España en Argentina y en Perú llegué en Colombia llegué a hacer pues eventos virtuales que me fueron muy bien y de manera muy exitosa y entonces tú sabes que esto se empieza a hacer una cadenita y se vuelve la locura este año bueno el año pasado cuando fueron los shows virtuales de Que del Hombre Magia para convenciones fue impresionante yo dije no lo puedo creer como hay tantos eventos no lo podía creer y ahora que se presentó el Día del Niño de este año mi cabeza explotó de verdad fue una locura fue algo una experiencia mágica trabajé con muchísimas empresas muy importantes como Mercado Libre Kellogg's Grupo Posadas Danone muchísimas empresas muy importantes que confiaron en mi trabajo y en muchísimos colegios en nueve días hice 52 shows fue la locura entonces de verdad que esta virtualidad yo creo que nos ayuda a abrir este espectro las empresas les ayuda mucho que sea de manera virtual porque también se ahorran en muchas otras cosas no pagan carpas no pagan comida no pagan tantos regalos escenario entonces reúnen lo que todo lo que gastaban pues tal vez lo pagan a la mitad en un solo y un buen show un buen espectáculo y con eso la gente está feliz las empresas lo ahorran y yo creo que sí durante un buen rato vamos a seguir todavía con los shows virtuales regresaremos a los presenciales pero creo que sí muchas empresas durante un rato van a continuar con la virtualidad o sea yo mi pregunta ¿se quedarán después los shows virtuales? yo creo que sí durante un periodo y es que también puede ser que tal vez alguien que vive en no sé cualquier lugar que no tienen un espectáculo que les llame la atención y que dicen ok pero yo conozco a una persona que vive en tal lugar y que tiene el show que a mí me satisface que a mí me gusta vamos a contratarlo entonces puede ser que sí yo creo que sí tal vez no con tanto furor porque al momento de que ya haya shows presenciales van a bajar los virtuales pero siento que en alguna medida van a seguir porque a la gente le gusta ya se dieron cuenta de que es divertido y que se la pasan bien así es y el show híbrido que es pocos niños y a los demás virtual también yo creo que sí este año también me tocaron algunas fiestas en día del niño que fueron híbridas algunas escuelas que ya tienen algunos niños yendo a la escuela y pues las maestras decidieron poner también pues la computadora para que los niños que no van a la escuela pudieran ver el espectáculo a través de las pantallas del zoom o lo que sea pero pues en ese caso yo lo veo un poco complicado porque no es lo mismo estar trabajando para un público de manera presencial a que pongan una cámara lejana a que vean no es lo mismo yo poderte presentar un efecto en el que te digo mira y aparece un corazón y te lo enseño aquí cara a cara a que si yo hago esto en un escenario donde me ves de lejos y no se alcanza a ver el corazón entonces creo que eso no funciona tanto tendría que ser o virtual o presencial así es pues muchas gracias Gamini algo que quieras comentar que yo no te haya preguntado que quieras tú comentarle a la gente que nos escucha pues creo que lo más importante a todos los compañeros a toda la gente que está disfrutando de esta plática en Colegas de la Magia que todo lo que hagan en esta vida háganlo de verdad con entusiasmo con esa pasión con esa alegría que salgan de esa zona de confort nunca te quedes diciendo ya con esto lo logré ya con esto ya la gente me quiere ya con esto la gente me contrata no de verdad si te das cuenta que tu equipo de sonido ya no es el adecuado que tu staff no trae el mejor vestuario que no se ven pues bien arreglados o que tus chistes son los más pues puede ser que ya los tengas muy probados pero por qué no renovar por qué no cambiar por qué no ver a futuro porque tú no sabes si esa familia que te contrató te contrató hace un año y dice al final híjole presentó lo mismo que el año pasado y que el año pasado y si es muy bueno me encanta pero por qué no mejor sorprenderlos con algo nuevo con algo diferente con algo que los atrape y eso creo que ha sido parte de mi éxito porque siempre estoy buscando renovarme y presentar cosas diferentes y nuevas entonces el público que me contrató el año pasado y que me contrata este año saben que van a recibir cosas diferentes y nuevas y a veces meto cosas distintas que incluso van ligadas y acompañadas de la magia que no se esperan y que no que no que no pensaban que yo les iba a ofrecer ese servicio o que les iba a dar ese plus hay cosas que yo ni les digo durante mi contratación pero que cuando sucede la contratación dicen wow es excelente este servicio me encantó el plus que puso y que yo no me esperaba entonces cuando de verdad pones el corazón y trabajas todo el tiempo en pro de tu espectáculo puedes lograr todo lo que te propongas ese es pues un consejo un lema de vida para mí una misión para poder presentar mi espectáculo siempre de la mejor manera preséntense y trabajen con gusto para si es para niños háganlo con esa gracia con esa alegría que el niño se quede enamorado de tu personaje y que el niño diga yo te quiero para mi próxima fiesta es que me encantó lo que hiciste y que el papá vea la felicidad reflejada en la carita del niño y que digan de verdad hicimos un excelente pues una una excelente contratación al tener un espectáculo de calidad a mí me ha pasado muchas veces que aunque yo vivo en Querétaro muchas veces voy a trabajar a la Ciudad de México a Guadalajara a Monterrey y el cliente dice lo pago porque yo quiero al Mago Gamini y yo creo que todos tenemos la capacidad de poder volar y hacer que nuestro espectáculo sea diferente de verdad que yo busco que mi espectáculo lo quieran los niños y busco cosas distintas por ejemplo ahorita en la pandemia hice las piñatas del Mago Gamini como son fiestas pequeñitas en casa pues que los niños tuvieran su piñata para ellos y para sus hermanos hice la versión del logotipo la versión de la caricatura sé que a los niños les gusta estar en contacto conmigo y eso me ayuda a que siempre estén en contacto conmigo todas mis canciones están en Spotify cada año saco canciones nuevas para que ellos estén siempre en contacto y las mamás me dicen cuando salen tus nuevas canciones porque nos encantan no sabemos la de las vocales los colores las letras pipipopó a guardar se saben todas tengo como 30 y bueno me dicen cuando salen las nuevas los kits de magia me ayudan muchísimo y como posicionamiento son buenísimos porque cuando tú le das la oportunidad al niño de que aprenda magia esto les encanta y cuando de verdad llevas pues ese acompañamiento con el niño les gusta mucho los niños quieren ser como yo entonces pues obviamente las playeras del mago gamini que también ellos se las ponen los calcetines de mago gamini que también les encantan las los para la escuela que siempre estén en contacto conmigo los estuches las loncheras hago incluso efectos de magia que vienen relacionados con mi producto te voy a hacer ya para terminar un efecto rapidísimo y nada más el final no te voy a hacer toda la rutina les platico que tengo mi cuaderno de actividades de la escuela y suceden muchas cosas en este cuaderno de actividades les voy presentando diferentes cosas pero siempre intento ligar a mi personaje de una u otra manera porque sé que eso va a ayudar mucho de pronto les digo que hice un dibujo padrísimo de mi caricatura y entonces que se los quiero mostrar y bueno cuando el niño ve mi caricatura que conocen porque está en mi bag está en mi publicidad está en todo se los muestro y les digo quién quiere mi dibujo quién quiere el dibujo del mago Gamini y todos dicen yo, yo, yo y en ese momento saco y saco a la vida real a mi peluche del mago Gamini y les pregunto quién lo quiere quién lo quiere ah yo también lo quiero mucho y entonces termina el show y los niños llegan corriendo a querer comprar alguno de los productos originales del mago Gamini entonces pues todo esto ha sido a través de los años no es de la noche a la mañana empecé como Pablini y hoy soy Gamini un mago que me encanta lo que hago y que sé que ustedes y que toda la gente que está aquí en contacto con nosotros tiene la oportunidad de hacer las cosas con el corazón muchas gracias muchas gracias Gamini nuevamente un honor por haber platicado contigo muy interesante tu historia de vida mágica no sabía muchas cosas y permíteme dedicar este programa a Rodrigo un recuerdo para él lo llevas contigo que es lo importante y totalmente de acuerdo Arizandi te agradezco mucho esta mágica entrevista de verdad que fue y es un honor para mí poder pues conversar contigo tuve he tenido oportunidad en algunas convenciones que hemos podido platicar alguna vez me tocó contigo compartir la mesa en alguna convención no recuerdo si fue de Dino creo que si fue de Dino en un hotel en periférico no recuerdo exactamente donde fue pero compartimos mesa platicamos y bueno como siempre es un honor poder platicar conversar contigo y que me hayas hecho pues el honor de invitarme a tu programa te lo agradezco mucho y muchas gracias por dedicar este programa a mi hermano Rodrigo gracias de corazón gracias por tus palabras y bienvenido porque tú eres parte de la historia de la vida mágica de la ciudad de México de México y por eso estás aquí en Colegas de la Magia muchas gracias a ustedes que nos ven él es el mago Ganini nos vemos la próxima semana con otro gran invitado y tengan una excelente semana gracias muchas gracias 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 por ver el video.